fe y razón fe y razón pero porque yo me el nombre jurídico de su denominación a la cual perteneces nombre del fundador lugar de fundación y año de fundación por favor nuestro señor jesucristo año 30 año 30 cuando se bautiza comienza a predicar abiertamente comienza a elegir a discípulos para predicar el evangelio a todo el mundo y me tocó a mí en el 2020 ser parte de esos discípulos que llevamos el evangelio directamente desde la palabra de dios año 30 año 30